Bienvenido al canal de León Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, yo os traigo a todos vosotros un vídeo Madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble Y realmente gracioso Así que antes de nada sabéis lo que toca, la verdad Hombre que sí, todo el mundo a coger el móvil Y a dejar un like, suscribirse al canal Y activar la campanita ahora mismo, por supuesto Yo y amigos quiero que lo hagáis con la oreja Si con la oreja hacéis pa suscrito, pa campanita activada Pa like, ahí tenéis... ¿Quién me llama? ¿El gobierno de los Estados Unidos? ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? Que hay que prevenirse contra el coronavirus Chicos, lavaros las manos Por favor, lavaos todas las manos Es imprescindible, es muy importante Y no salgáis de casa Cuarentena total, hay que quedarse en casa Encerrados viendo mis vídeos Así que chicos, ya que estáis suscritos con la campanita activada, like dado Y viendo mis vídeos a tope de power encerrados en casa Podéis poner en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos de los memes de Sonic Y qué otros vídeos, qué otras páginas de memes conocéis Para que veamos aquí en el fantástico, maravilloso e increíble canal de... Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir Seguidme en Instagram Arroba León Picaron Link en la descripción ¿Qué os parece si vamos directamente para allá? Vale, primer meme que es ¿Quién diablo? ¿Seres tú? Y sale Nick Furia o Samuel L. Jackson con Pikachu detrás diciendo Estoy aquí para hablarte sobre la iniciativa Smash Bros Un meme que está ya quemadísimo hasta la saciedad Desde que se vio la peli de Sonic y la de Pikachu Y hasta todo el mundo Smash Bros, Smash Bros, Smash Bros Madre mía, hay memes por ahí por un tubo Pero bueno También quiero deciros que esta página de memes está en inglés Pero está Tito León para traduciroslo todo Así que... Cualquier, literalmente cualquier jugador ¿Cómo no estás muerto? Y Fortnite No tengo ni idea Cierto, no sé cómo Fortnite no sigue muerto No hay mucha gente que lo juega Y fíjate que el juego ya pasó su moda entre comillas, ¿no? Pero bueno, ahí sigue Enhorabuena Fortnite, ¿qué quieres que te diga? Veamos aquí Todo el mundo diciendo gracias a los grandes artistas y animadores Que escucharon el critiquismo Las críticas Y arreglaron sus errores Antes y después Aún no puedo creer Que todos nosotros le hayamos hecho ciberbullying A todo un estudio entero ¿Se imaginaron las oficinas de Paramount? Cuando sacaron el taller Debieron ser una semana de estar llorando Frente al ordenador En plan ¿Qué os he hecho? Madre mía, madre mía Vale, siguiente ¿Qué es este que dice? Nadie nace cool Nadie nace guay Excepto, por supuesto, Jeff Fowler Cuando dijo que arreglarían el diseño de Sony Y aquí sale Google Stadia Y el resto de consolas de videojuegos Riendose de él en plan Menudo pringuita Madre mía Doy fe que yo tengo Google Stadia A ver, me lo regalaron Estoy agradecido con ellos Con Google por regalármelo Pero podría haber sido mejor, la verdad Vale, aquí dice Yo, mi madre diciendo a mi novia Historias avergonzantes O avergonzadoras Vergonzadoras sobre mí Es bueno, es bueno Este erizo está Cheating Es como que está A tope Feliz por ti Para que puedas lograr cualquier cosa Que bonito, que mono Algún día adoptaré un erizo Y amare Sony Que aún tengo eso pendiente En mi vida Vale, aquí dice Las ruedas En el En el carro de la compra Son como Una top top Y la del viejo diseño Es bueno Este es muy bueno Este es muy bueno Vale, vale A ver este Lo siento ¿Por qué estás escuchando esta canción? Porque estaba en un trailer De A nadie le importa Este, la verdad Que no lo vi yo ¿Qué quieres que te diga? Supongo que será por Gangsta Paradise Pero no lo tengo muy claro A ver aquí La gente que pone Youtube En sus Gamertags La gente que pone Y En sus Gamertags Y aquí hay uno que se llamó Youtube Y Y Claro, mucha gente con canales de Youtube En el Gamertag Yo por ejemplo le pondría León Picarón Y 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 sus iglesias, dicen que la roca es... Ah, vale, que la roca, muy bien, que el rock es la música del diablo. ¡Wow! Eso es muy... eso es muy interesto, pero no me importa, estoy seguro de que no me interesa. Vale, sigamos aquí. Todo el mundo hablando sobre Baby Yoda, pero nadie habla sobre Baby Sonic. Aquí es cuando revelaron a Baby Sonic, qué mono era, la verdad, fue brutal. A ver aquí, cuando derrotas a un juego en un par de días, pero no tienes suficiente dinero para conseguir más juegos. El problema de ser más rápido que la luz es que solo puedes vivir la oscuridad. Esto me gusta, esto a mí me gusta, vale. No soy un player, no soy un jugador, soy un gamer. Que bueno, es jugador de videojuegos, para decirlo. Los jugadores tienen chicas, yo tengo bullying en las... No, tío, este es un poco duro, pero bueno, a mí estos duros me gustan bastante, la verdad. A ver otro igual de... necesito patear el trasero de mi amigo y mi madre, pero la violencia es mala. Y el mismo de... Wow, eso es interesante, pero estoy seguro de que a nadie le interesa. Vale, aquí... La profesora, ¿qué es tan divertido? Y yo, nada, nada. En mi cerebro, Sonic de Egdo. Esto, bueno, es divertido. Yo en clase también estaría pensando en Sonic de Egdo, la verdad. Vale, veamos aquí. Yo necesito... Ah, vale, este es el mismo de antes. Y la madre llamando a la policía. Bueno, un poco raro este, con un Kirby raro. Este no me acaba de hacer mucha gracia, pero bueno, a ver aquí. Yo cuando veo flores en Minecraft, preparaos para morir. Cierto. ¿Ves eso? Y te hinchas a cogerlas todas para decorar tu casa. Ese es muy cierto, este meme. Vale, a ver aquí. Sonic dice... Dos nukes no fueron su... Oh... Dos nukes, se refiere a dos bombas nucleares, no fueron suficientes. Este es un meme de cuando estuvo a punto de estallar la Tercera Guerra Mundial, con algo que pasó ahí con Trump y tal. Uuuuh, es duro, es duro. A ver aquí. Nadie, literalmente nadie, niño... Niño extraño mirándome en público. Cierto, los bebés, no sé por qué, siempre se quedan mirando. Vas caminando por la calle, vas en el metro, vas en un bus, vas donde sea, y un bebé se para mirarte. No tiene sitio para... ¿Por qué me miras a mí? Claro, no le puedes devolver la mirada porque igual el padre se enfada. En plan, ¿qué haces mirando a mi hijo? Eres un pederasta, claro, y es un terreno pantanoso. Pero bueno, veamos este meme que dice... Soy un meme... Uuuuh... Vale, es como una conjunción de varios memes. El primero que dice... Soy un meme, bro, amigo, hermano, hombre. Así que debo tener stonks. No sé lo que es un stonk. Este es el de voy tan rápido que... Que puedo vivir solamente en la velocidad... En la velocidad, en la oscuridad. Este que es Morty. Soy Morty, así que debo hacer todo lo que dice la guía de cristal. Y este soy Wario, así que debo ganar. Pero ¿qué costa? No pillo este, la verdad. Pero bueno, veamos este. Mi amigo, mira un Sonic Mine en Smash. Y yo... ¡Que muera, que muera! No jugaba a Smash, así que no lo puedo pillar. Lo siento, amigos. Chicas, oh Dios mío, me encanta el filtro de Failswap. Es muy divertido. Yo y mis amigos intelectualmente... ¡No, tío, qué raro! Mega Man y Sonic LOL. Es súper extraño. Voy a tener pesadillas con esta foto hoy, ¿eh? Vale, a ver este que dice... Sonic el erizo. Tomatómetro 65%. Puntuación de la audiencia 90%. Y salitanos. ¡Imposible! No puede ser. Pues sí, lo logró. Sonic lo logró. Lo que nadie piensa. O sea, vale, cuando ves la película de Sonic, cuando sale... Pero... Y tienes que usar nuevas... Nuevas templates, nuevas plantillas de bebés. Madre mía, vale. Esto es bueno. Veamos este. Aves de presa. Los fans de Aves de presa acusan a la película de Sonic de homofobia. Esto me parece patético, la verdad. Sonic dice... ¡Cállate la maldita boca! Muy bien, Sonic. Ahí estoy contigo. ¡Qué pesados los fans! ¡Qué pesados! Vale. Sonic Movie Spoilers Batal... ¡Oh! Vale, me encantan los spoilers de la película de Sonic. Fuera de contexto. Esto me gusta mucho. Vale. El Flush, porque Sonic hay un momento que lo baila. El Goku Super Saiyan Blue, porque Sonic... Los rayos de Sonic, ya lo sabemos. Y Guacamole. Eso no lo entiendo. ¿Puede ser por lo del cuenco infinito de pasta ese? No lo sé. Porque de Chili Dogs tampoco... No entiendo el Guacamole. Es Guacamole eso, ¿no? No entiendo el último. No lo pillo, porque al final... Algo que ver con Tails... No, no lo pillo. La verdad es que no lo pillo. Pero bueno, sigamos. Lógica de GTA. Estás al lado de una abuela... Disparas al cielo y la abuela corre más rápido que Flash y Sonic. Muy cierto. A veces pasabas al lado de una abuela o algo y no sé qué. Y ya empezaba a correr la abuela. O sea... Brutal. Ese juego es increíble. Vale. Este. Hermano. Rompe la lámpara. Mamá. ¿Qué ha pasado? Mi hermano mirándome a mí. Ha sido totalmente tu culpa. Este es muy bueno. Este me gusta. Me gusta. Vale. Veamos el siguiente que dice... Al de por qué pensamos que Sonic debería ser gay. Esto me parece no sé qué. Y en plan aquí le responden... No estás... No es que te hayas equivocado. Es que únicamente eres estúpido. Idiota. Es que... Madre mía. Sonic gay. No sé, tío. Vale que hay que haber inclusión en el mundo. Todos somos iguales. Pero, tío. No me hagáis a Sonic gay por la inclusión. Hacedlo gay. Si ves gay desde el principio. No ahora por los jajas, ¿sabes? Vale. Veamos aquí. Cuando ya has logrado ver todos los memes que tus amigos te enseñan. Y ellos empiezan... O sea. Cuando tus amigos te pasan memes. Y tú ya si les dices... Es que ya los he visto todos. Este ya lo he visto. Este ya lo he visto. Otra vez el de... El problema de ser tan rápido. Más rápido que la luz. Es que solo puedes vivir en la oscuridad. Madre mía. Y aquí este que dice... Profesor. Profesores, perdón. La comida de la escuela no está tan mal. La comida. Este es bueno. Este es muy bueno, la verdad. Muy bueno. Vale. Siguiente que dice... Hay un day print. Bueno, day. Algo una impresora de café, por así decirlo. En una cafetería local. Y yo accidentalmente les envié la foto equivocada. Así que... Probablemente esto sea como... Un Sonic que decía... Nice Coke, bro. Y lo... Es bueno, es bueno. Este me gusta, me gusta, me gusta. Así que chicos, ahora sí que sí. Hasta que ha llegado el vídeo de hoy de los memes. Espero que os haya gustado. Ha estado divertido. Ha estado gracioso. Nos hemos reído, que es lo importante. Por demás páginas de memes. Porque ahí ya se han acabado. Aunque bueno, yo conozco aún alguna que es muy buena. Y que veremos la próxima semana. Desde aquí se despide el Tito León Picarón. Gracias por ver el vídeo. Y nos veremos en el próximo con más. Adiós. 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 Gracias.